...con nuestra colega de la Voz de América, Celia Mendoza, quien está en Nueva York, siempre al tanto de la información más reciente. Así que, Celia, es un gusto saludarte y darte la bienvenida a este segmento. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Empecemos comentando la atención pública que tuvo el testimonio brindado por el exdirector del FBI James Comey en el Congreso. La información anterior mostraba al público en lugares públicos, en restaurantes, en bares, tan entretenido como en un evento deportivo. Así es, y realmente fue casi como un Super Bowl de testimonios en el Congreso. No se veía algo así desde las audiencias durante Watergate, cuando se investigó al presidente Richard Nixon. Pero lo que vimos fue a un James Comey, que no leyó las declaraciones que había presentado el día anterior, simplemente utilizó esta oportunidad para públicamente despedirse de sus empleados en el FBI, para llamar a la administración del presidente Trump mentirosos, asegurando que la justificación que dieron para asegurar que él no estaba bien recibido, los empleados, que es casi que desecuadas y tampoco verdad. Esto es el momento en el que los grupos se emocionaron durante el siglo. En el siglo de ahí para adelante, son James Comey, que de alguna manera calculó la manera en que respondía, que fue honesto, por lo menos eso parecía durante sus declaraciones, y que confesó definitivamente lo que había sucedido, y lo refirió a estos memorandos, asegurando que había empezado a llevar a cabo eso, debido a que no tenía confianza en el presidente, inclusive su primera reunión en Trump Tower, cuando todavía era presidente electo. El presidente no le podía confiar a esta persona, el presidente, la capacidad de revelar la información que tenía de una manera adecuada. Celia, ¿estará la gente interesada realmente en la política, o solo está interesada en esta novela de intrigas y de acusaciones, en la que, como dicen ya, la realidad está superando a la ficción? Bueno, definitivamente seguimos en esta saga, y los estadounidenses están muchos cansados porque quieren que simplemente se cumpla la agenda política, es la mayoría de los que están ayudando a Donald Trump, pero también están distrayendo a las personas que están interesadas en lo que pasa en el país con esta situación. Muchos de ellos quieren que el presidente sea de alguna manera llevado a un juicio político y que posiblemente salga de su posición. Otros simplemente están esperando qué sucede con la investigación, así que hay muchas posiciones, pero lo que está claro es que la administración no se va a dejar de alguna manera manipular por estas declaraciones políticas, asegurando el día de hoy que presentarán una querella legal frente al Senado, al Comité Judicial contra James Comey, asegurando que reveló información al ser de alguna manera quien había filtrado detalles de las conversaciones personales con el presidente a un amigo para que él se lo diera al New York Times. Hoy el abogado del presidente está hablando de esto, Donald Trump después de horas sin poner un tuit, puso que básicamente James Comey era una persona que estaba revelando. En inglés le llaman un leaker, es decir, una persona que está filtrando información. Sin embargo, muchos de los abogados estadounidenses que han analizado el caso aseguran que no hay un caso político ni tampoco judicial, ya que Comey ya era un ciudadano privado y no eran conversaciones fundamentalmente clasificadas. Pero todo esto se da mientras la administración está tomando decisiones y avanzando en una agenda que para muchas personas no es beneficiosa. Celia, justamente te iba a comentar eso. ¿Te parece que esta vez el presidente Trump decepcionó, hablando de él personalmente, porque lo que vimos fue solo un tuit en el que dijo que Comey dio declaraciones falsas, mentiras, además de ser un filtrador de información, como acabas de mencionar? Se quedó inusualmente corto en sus declaraciones. Así es, y ahí podemos ver la intervención definitivamente de su abogado privado, que posiblemente le dijo que necesitaba quedarse callado. Cualquier declaración que está utilizando el presidente en su cuenta de Twitter ahora va a ser más detallada, más mirada por parte del fiscal independiente, pero también por las autoridades en el Senado y el Congreso que están siguiendo paso a paso lo que podría decir. Y realmente el abogado, que es un New Yorkín, Mark Hasewitz, lo ha representado en casos anteriores y está en ese momento liderando esta remetida contra James Comey y trabajando de cerca con la Casa Blanca. Hay que esperar a ver cuánto le dura esta, de alguna manera, paciencia al presidente Donald Trump. Recordemos que él es una persona impulsiva y en el pasado ha de alguna manera empezado a mandar tweets de un momento a otro. En este caso, por más de 24 horas dejó de mandar un tweet y esto llamó la atención absolutamente de toda la nación y del mundo que estaba esperando, ansiosa a ver qué podía decir. Pero este caso cada vez es más grave y las consecuencias obviamente mucho más reales para el presidente. Que por ser presidente no se le puede colocar un cargo criminal, pero podría de alguna manera, si hay un cargo criminal que podría estar en la palestra pública como una opción, terminaría siendo el Congreso y el Senado quien tendrían que tomar una decisión. Y esto podría cambiar en las elecciones de medio término, donde si los demócratas mueven sus fichas de alguna manera inteligente y logran tomar posiciones y lograr de alguna manera regresar a la liderazgo del Senado y el Congreso, podríamos ver un caso importante contra este presidente debido a que se habla de obstrucción de justicia. Así es, Celia. Gracias por tu información. Siempre es un gusto conversar con alguien que nos cuenta tanto de manera tan clara. Esperamos que tengas un buen fin de semana. Gracias. Lo mismo para ustedes. Y así termino mi intervención en el bloque internacional. Soy Alejandro Ramírez y tras la pausa comercial, más información desde nuestro Centro Internacional de Noticias para Centroamérica y el Mundo.